¿Qué es el agroempresario? Vamos a hablar acá en Comunicándonos en Agroempresario de un producto que ha tenido un crecimiento muy fuerte durante el año 2016 y que son las pick-ups, una herramienta de trabajo imprescindible para la gente de campo. Hoy estamos compartiendo este espacio con Juan Pablo Grano, gerente de marketing de Toyota, que fue la marca líder en 2016. ¿No, Pablo? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, como comentabas, la verdad que el 2016 fue un año muy importante para Toyota y para Hilux, sobre todo. Digamos, como resultante de las ventas que hemos tenido el año pasado, hemos logrado que la Hilux sea el vehículo más vendido de la Argentina, no solamente en el segmento de las pick-up, sino hablando de lo que es el mercado total. O sea, de todos los vehículos, el que más se vendió en unidades fue la Hilux. Sí, inclusive superando vehículos de segmentos de autos chicos, que naturalmente, históricamente, son los autos más vendidos. Con lo cual, bueno, muy contentos por haber logrado ese objetivo, que como te decía, no era el objetivo nuestro. De verdad, hubo mucha, digamos, prensa a partir de ese dato, ¿no? Que calculo que les habrá sumado mucho. Sí, de hecho, bueno, la prensa especializada en la industria automotriz buscaba referentes en el pasado. Si alguna vez una pick-up había sido y había logrado ser el vehículo más vendido, no lo encontraban. La bolsa de comercio Rosario había sacado en su momento un artículo donde ya se perfilaba el crecimiento que iba a tener la venta de pick-ups en general. Creo que en 2016 aumentó el 18%, que duplicó el crecimiento de los patentamientos de autos. Sí, en nuestro caso, bueno, en el 2016 coincidió que nosotros hacia fines del 2015 lanzamos lo que fue la nueva generación de la Hilux, un vehículo que habíamos renovado en plenitud, digamos, en su totalidad, comenzando por el chasis, bueno, el confort, la carrocería, el diseño, mucha más tecnología y, digamos, y 2016 fue el año que tuvimos producción completa en nuestra planta de Zárate, acá que tenemos en Buenos Aires, en Argentina, y eso hizo, bueno, que toda la demanda que naturalmente se generó, digamos, siendo el lanzamiento de un nuevo modelo y por el lado de la terminal lo pudimos abastecer en cuanto a la capacidad de producción, lo ganamos este... Arranquemos, Juan Pablo, por el final, porque realmente la publicidad de la nueva Hilux, lo que dice, solo una Hilux supera a la Hilux, creo, algo así, es el eslogan, la vi hasta el hartazgo, me parece, me genera mucha empatía esa publicidad. ¿Qué efecto, cómo lo, digamos, mejor dicho, no qué efecto logró? ¿Cómo lo han, cuál es el feedback que han tenido de esa publicidad? No, fue muy positivo, digamos, el mensaje era que, digamos, venía desde adentro, digo, no desde lo que uno puede escuchar en los clientes, sino más desde adentro del punto de vista, es decir, el objetivo que teníamos nosotros desde el punto de vista del producto era hacer una Hilux mejor y superior a la que veníamos ofreciendo, que fue un producto recontra exitoso, digamos, en la Argentina. Claro. Digamos, las generaciones de pick-up cambian cada 10 años y durante los 10 años, que desde 2005 hasta 2016, perdón, 2015 que duró la generación anterior, fue un producto líder durante esos 10 años con una participación del 40% y muy exitosa en cuanto a lo que fue la experiencia que tuvieron los usuarios con ese vehículo. Lo cual, superar a esa Hilux para nosotros era un reto y era un desafío para los ingenieros nuestros, por el punto de vista, es decir, tenemos que hacer un vehículo mejor de un vehículo que había sido recontra exitoso. Entonces, bueno, el desafío era tratar de lograr un producto que en todos los aspectos, en cuanto a la robustez, el chasis, la eficiencia de los motores, la habitabilidad de la cabina, el diseño, es decir, supere a un producto que nos había puesto una vara muy alta porque había sido muy exitoso. ¿Dónde se filmó esa publicidad? La publicidad la filmamos en Mendoza, en diferentes regiones de Mendoza, principalmente en los lugares cerca de San Rafael. Te digo que algo que siempre, que es bueno que me viniste para preguntártelo porque hay una imagen que me hace la más atractiva, por lo menos para mí, que es cuando está como al borde de un precipicio, la pick-up gira, se frena y después viene la otra y se le pone encima. ¿Eso se filmó así realmente? ¿Había un precipicio? ¿Cómo es esa escena? Sí, sí. Había un precipicio y se contrató a un piloto profesional, digamos que tenga la destreza para poder hacer la maniobra, sobre todo lo que era la coleada para poder... Claro. Obviamente se tomaron medidas de seguridad, pero se hizo con un piloto profesional. Un poco lo que busca la publicidad es recordando, decir, bueno, va mostrando las diferentes generaciones de Hilux y cómo una, de alguna manera se van transformando en la otra y es para mostrar un poco la herencia de lo que fue... Claro, creo que en el público así queda muy fuerte en las publicidades de pick-ups. Yo me acuerdo, yo era chico, yo tengo unos cuantos años, que había una de otra marca que la tiraban de un Hércules, ¿no? Y eso durante muchísimos años quedó en la memoria colectiva, de alguna manera. ¿Esto puede quedar también de esa forma? Sí, nosotros siempre medimos, una vez que hacemos las publicidades, digamos el resultado y se mide si el mensaje que queremos mandar llegó y se decodificó y después qué es lo que más impactó. Y un poco lo que más impactó, digamos, más allá de que, bueno, obviamente como estamos lanzando una camioneta nueva, lo que más gustó obviamente fue ver la camioneta nueva, es decir, todos estos efectos especiales, de que las generaciones anteriores se iban transformando en la otra, el impacto de esa imagen, como voy a decir, también algo bastante recordado, la música corría un punto importante porque era una canción bastante recordada y si bien no es una banda local, digamos, es una canción bastante recordada, así que la verdad que el nivel de impacto que tuvo fue muy bueno y de hecho, bueno, muy recordado por los clientes nuevos. ¿Influye sobre la venta en la publicidad o corre como paralelo? Cuando es un lanzamiento, el objetivo principal que vos tenés en la campaña es lograr lo que llamamos el awareness, es decir, que todo el mundo que vos quieras, que es tu audiencia, se entere que estamos lanzando la pica nueva y por dónde va esta pica nueva. En ese sentido, digamos, medimos también los niveles de recordación, porque uno lo que hace en el post-testeo es evaluar si a ese nivel de audiencia que vos querías llegar, qué nivel de recordación tuviste y la verdad que el nivel de recordación de esa campaña fue muy bueno, estamos entre el 80 y el 90%, con lo cual es bastante alto. Entonces, el objetivo es ese, digamos, lograr la recordación. Hoy la verdad que es un desafío desde la publicidad, porque hoy uno está expuesto a tantos estímulos y contenidos al mismo tiempo que tenés que lograr una campaña integral. Ya no te alcanza con tener un buen comercial de televisión, tenés que hacer una campaña que llamamos 360, porque no toda la gente ya mirá televisión nada más. No, claro, por supuesto. Se trabajó mucho desde los digitales, desde los contenidos digitales también, para hasta aplicaciones, digamos, para poder llegar a través de los diferentes sistemas, porque, digamos, hoy ya no le podés pedir a una publicidad de televisión que te haga todo. Te pregunto, no sé si lo podrás contestar, Juan Pablo, pero ¿cuánto hay que invertir, por ejemplo, para lograr esto que ustedes lograron, en cuanto a esta publicidad 360, llegar a todo el mundo, tener una recordación tan alta? Bueno, la inversión es muy fuerte. En este caso era un lanzamiento regional. Digamos, esta misma publicidad se hizo para Argentina, para Brasil y también para los diferentes países de Latinoamérica, con lo cual la inversión se amortizó de alguna manera a la manera utilizada en diferentes países. Pero bueno, lo tenés que ver también como que es una inversión que te dura, porque la campaña, digamos, perdura, digamos, y uno la mantiene en el aire. Pero bueno, después, comparado a la inversión de la producción con lo que es la amplificación, lo más caro siempre siendo la amplificación, ¿no? Claro, o sea... El difundir la campaña y poder lograr esos objetivos, que digo, de cobertura y de recordación en la audiencia, la inversión más fuerte está ahí en la producción de la campaña. Digo, es una comercial que se firmó en tres días, digamos, más allá de las locaciones, que obviamente moverse hasta Mendoza y filmar ahí tiene un impacto de punto de vista económico, pero lo fuerte de la inversión de una campaña pasa en la amplificación de los medios. Decías, y ahora vamos a hablar de producto, ¿no? Pero para cerrar un poquito este tema así del marketing, la televisión, tal vez en conversión con 20 años atrás, o 6 años atrás, ha perdido un poco de, digamos, no de llegada, pero sí que ya no es el 100% de la torta o el 50%, sino que se ha reducido a favor de la cuestión digital, ¿no? Internet y todas las redes. ¿Hoy qué te representa el mundo lo digital para una campaña así? Y nosotros en lo que es inversión total estamos entre un 25% y un 30% de la inversión total. Pero te diría que lo más importante del cambio es, no pasa en cuánto yo invierto, sino hoy la gran ventaja que tienen los usuarios o los clientes o alguien interesado en comprar cualquier producto es poder nutrirse de la opinión del que ya lo tiene. Y en ese sentido nosotros tenemos una fortaleza grande que es, como la Hilux tiene una excelente reputación en los usuarios que la tienen, están muy contentos con su pick-up, tienen una gran experiencia. Digamos, hoy el que quiere comprar una pick-up entra a cualquier foro de usuarios de Hilux y lo que va a encontrar, digamos, es un nivel de lealtad y de conformismo sobre el producto muy alto. Digamos, nosotros lo llamamos que es como una marca ya querida por el usuario. Son muy fanáticos los que tienen hoy la Hilux, sobre todo por la experiencia que han tenido con el producto. Y eso es un valor agregado muy importante que cualquier publicidad que yo pueda hacer. Porque, digamos, ahí es el cliente sin ninguna intención, digamos, en algo neutral que te está diciendo, este producto es recontra confiable y en base a eso... ¿Cuál es, en este reglamento, cuáles son los atributos que ustedes reconocen en el usuario de Hilux? Bueno, primero, del usuario en sí, el usuario del mercado de pick-ups es un usuario muy leal y muy racional en el sentido de... No olvidemos que las pick-ups es una herramienta de trabajo. Entonces, en ese sentido, si es un vehículo que ha sido confiable, le ha durado y le ha tenido excelente calidad en cuanto a su uso, digamos, es muy racional y dice, bueno, vuelvo a comprar porque es un producto que me ha dado excelente experiencia. Entonces, en ese sentido, digamos, ayuda que nosotros hemos hecho un trabajo durante los últimos 20 años, con la generación anterior, sobre todo, un producto que fue muy exitoso. Y que en ese momento, en el 2005, cuando lo lanzamos claramente, ahí marcamos una diferencia en cuanto a las generaciones de pick-ups que se venían ofreciendo hasta ese momento. Fue un salto de oferta de producto muy importante. Y esa generación, digamos, logró consolidar a la marca, a Hilux, en cuanto a la pick-up insignia, imagen de lo que es el uso de pick-ups en Argentina y sobre todo en el campo. Entonces, ese cliente leal, digamos, y muy racional, es el que nos ha ayudado también mucho a, cuando comparte su experiencia y el boca a boca sabemos que en el productor o en cualquier sector es muy importante, aquel que le ha ido bien con ese producto y lo difunde de alguna manera, nos ha ayudado a ir creando esa reputación que tiene Hilux hoy de una pick-up insignia. ¿Qué es lo que le han, digamos, incorporado a esta nueva generación de la Hilux para que supere a lo que ya tenía? ¿No estaba a vara alta que vos contabas? ¿Cuáles fueron las principales mejoras que tuvo? Bueno, el principal punto era cómo hacer un producto superador desde el punto de vista de lo que es diseño, confort, tecnología, pero sin perder o mejorar lo que hace a Hilux, que es la robustez del vehículo. Entonces, se ha trabajado desde el chasis en hacer un chasis mucho más robusto para que no pierda en ese sentido la imagen que tiene como vehículo de gran porte y de gran durabilidad. Y se ha trabajado mucho desde la tecnología, sobre todo, en brindarle mayor tributo, a mayor atribuciones, perdón, o características, a cosas que los clientes nos venían pidiendo. Nosotros cuando hacíamos los estudios previos, nos decían amo mi camioneta, no se rompe, es recontra fuerte, pero si la suspensión pudiera ser un poco más suave, se los agradecería porque vivo arriba de la camioneta. Entonces, bueno, se trabajó mucho en que la suspensión sea mucho más confortable. Qué buena esa frase, disculpadme, vivo arriba de la camioneta, ¿no? Ah, muchos nos dicen, mi camioneta es mi oficina de trabajo, yo estoy todo el día arriba de la camioneta. Es decir, me la paso viajando, es entonces, cuanto más confortable sea, mejor. Pero bueno, no quiero perder lo que, por lo cual me la compro, que es porque es robusta y no se rompe, pero quiero que sea más confortable. Entonces, se trabajó mucho la suspensión, se trabajó mucho en la insonorización de la cabina, es decir, bajar los niveles de ruido de los motores, diésel, pero otro lado, todos los elementos que se han puesto para insonorizarla y que sea mucho más confortable, en eso se ha marcado una gran diferencia. Y después está la cuestión de diseño, obviamente, pero creo que lo más fuerte de la camioneta es todo el confort que hemos logrado en mejorarla, en hacer una camioneta más amigable en ese sentido, pero sin perder lo que es la clave de la camioneta, que la robustez. Ahora, digamos, yo lo veo, no sé, vos me dirás si es así o no, veo a las pick-ups en general como un vehículo de transporte, donde va, no sé, en el caso del campo, va el productor, el ingeniero, hasta hacen cientos de kilómetros por día, el avión más como eso que como carga, ¿no? ¿Eso es así, Juan? Sí, lo que cambió en los últimos, diría, 15 años fue el concepto de las pick-ups. Antes la pick-up era cabina simple, 4x2, un banco como asiento, tres personas y no podían cargar más que eso. Cuando se incorpora la doble cabina, la camioneta empieza a tener un uso diferente que le llamamos multipropósito, es cuando deja de ser solamente una herramienta de trabajo, sino que empieza a ser un vehículo en el cual no solamente se usaba para trabajar, sino para transportar gente, utilizarla como un vehículo pasajero. El concepto clave fue la incorporación de la segunda cabina. Y en las últimas generaciones, nosotros hemos mejorado mucho en cuanto a la habitabilidad, es decir, que las cabinas son más grandes, las plazas traseras al principio no eran tan confortables para viajar, bueno, hoy ya la verdad que viajás con un auto de pasajero, con todo el confort. Y son vehículos, como decía antes, muy amigables para lo que es el uso en Argentina, es decir, no tenemos la condición ideal de caminos y sí tenemos un país muy rico en el punto de vista en cualquier lugar del país, con un vehículo 4x4, puedes irte a un lugar a... ¿Cómo les jugó el tema, no sé en qué punto, pero el tema del financiamiento, de poder acceder al vehículo, pero al mismo tiempo tener alguna herramienta de financiamiento? ¿Cómo funcionó eso en 2016? Bueno, fue muy bueno, digamos, nosotros durante algunos meses tuvimos la incorporación de tasas de 0% de interés para, sobre todo en los últimos meses del año, digamos, así que bueno, poder acceder a esos beneficios, digamos, siempre ayuda como una herramienta más. La verdad que la demanda en lo que fue High Club fue muy buena durante el año, con lo cual, si me decís, ¿lo necesitaron para poder hacerlo? No, pero sí lo ofrecimos en la última parte del año, porque lo estamos ofreciendo en otros modelos, y por ahí algunos concesionarios nos pedían, decían, bueno, incorpórenos también para la Hilux y para que el cliente que quiera comprar a Hilux no acceda. ¿Quiénes son los principales compradores de la Hilux? ¿Es el campo o está disperso entre otras actividades también? Digamos, te diría que el 70% la usa para trabajar, y dentro de ese 70%, digamos, el 30% es el típico productor agropecuario que la utiliza para trabajar en un campo. Después el resto se reparte entre lo que son la industria de la minería, petróleo, los organismos públicos, es decir, vendemos muchos vehículos, bueno, de hecho, hemos hecho una venta muy fuerte de lo que es la Hilux, la generación anterior, para la policía de la provincia de Buenos Aires, digamos, hoy cada vez más las policías de diferentes lugares del país están prefiriendo utilizar pick-up que vehículos, por una cuestión de durabilidad también de los vehículos. Vendemos mucho a empresas de construcción, de caminos, digamos, viales, digamos, se reparte en ese sentido. Y después ese 30% restante es aquel que compra un vehículo como una pick-up, pero que lo va a usar como un vehículo de pasajero, que lo va a utilizar en la ciudad, y le va a dar un uso como si fuera un autosedán, digamos, no tiene ninguna característica de vehículo de trabajo. ¿Cuáles eran los planes para 2017? Bueno, la verdad que seguir creciendo, nosotros desde el Ate, es ahora la vara todavía más alta, ¿no? La vara es más alta. Por un lado, bueno, nosotros hemos hecho una inversión muy fuerte en los últimos años para ampliar nuestra capacidad de producción en la planta nuestra de Zárate, eso nos permite seguir incrementando la capacidad de producción, esa producción va a estar destinada principalmente a abrir nuevos destinos de exportación, digamos, ya desde fines del año pasado empezamos a exportar a nuevos países de Centroamérica, como Ecuador. ¿Desde la planta de Zárate se está exportando? Claro, nuestro negocio está planteado como base de exportación para toda la región, desde la Hilux y la SL4, que es el otro vehículo que fabricamos acá en Argentina. Digamos, ya veníamos exportando a países como Brasil, Colombia, Bolivia. Digamos, ahora desde los fines del año pasado hemos incorporado nuevos destinos como Ecuador, Perú y Chile. Y la verdad que la idea es, desde nuestra planta, nosotros tenemos una capacidad hoy producida hasta 140.000 unidades, antes lo decíamos hasta 90. Digamos, vamos incrementando la capacidad de producción para poder ir abasteciendo nuevos destinos de Centroamérica y desde Argentina, digamos, exportar la Hilux a toda la región. Bueno, la verdad que es un número. Lo que veía ahí en la estadística de los concesionarios, que llevan el registro del patentamiento, era que, corregime, en 2016 estuvo en 30 y pico mil. Sí, correcto. O sea que hoy tenés casi cinco veces la capacidad de producir todo lo que consumió el mercado interno en 2016. Sí, así como Argentina es un país muy amigable y abierto para el uso de pick-up, toda la región de Centroamérica y Latinoamérica son países muy demandantes de pick-up. Entonces, ya del proyecto que iniciamos en el 2005, donde definimos, bueno, Argentina como base de exportación para toda la región, lo que estamos haciendo es incrementar cada vez más la capacidad para poder abastecer a toda la región y seguir creciendo en cuanto a volumen de producción. Este año pensamos producir 15% más. Y la verdad que, como decías vos, en el mercado local la barra ya la tenemos muy alta, con lo cual sostener esos volúmenes sería todo un desafío porque estamos hablando de volúmenes récord. Claro. No solamente de pick-up sino para Hilux. Sí, porque la pregunta es, como también le preguntaba a gente que ha estado acá en este espacio de maquinaria agrícola, tractores, cosechadoras, bueno, ¿cuándo llegás a un cierto equilibrio? Porque de repente había mucha gente que tenía ganas, que pudo, se la compró el año pasado, pero no sé cuando volverá a comprar de nuevo, ¿no? ¿Dónde estaría, calculás vos, el punto de equilibrio en el mercado de pick-up? Y mirá, nosotros de la generación anterior vendimos alrededor de 250.000, 260.000 pick-up en Argentina solamente y estamos vendiendo, como vos decías, alrededor de 30.000 unidades por año de esta generación, con lo cual todavía tenemos, digamos, un volumen de clientes que tienen la intención de, digamos, reemplazar su vehículo por la nueva generación, con lo cual no vemos una perspectiva negativa desde ese punto de vista porque, de vuelta, estamos todavía en los primeros años de lanzamiento de una nueva generación. Todas las condiciones que han cambiado favorables para el sector, digamos, han hecho que hoy la perspectiva sea mucho más diferente a como era antes desde el punto de vista de decir, bueno, el productor tiene clara la regla de juego y en ese sentido, bueno, se han volcado a invertir y obviamente una de las cosas que primero hacen es reemplazar su flota de vehículos porque, bueno, tienen una perspectiva diferente hacia adelante y en ese sentido no creemos que cambie la condición para este año. Juan Pablo, ¿dónde va a poder ver la gente del sector agropecuario la pick-up este año? ¿Dónde la va a poder probar? ¿Qué tienen pensado para eso? Bueno, nosotros hoy estamos presentes en lo que es Expo Agro, ahora a principios de marzo, desde acá, San Nicolás. Digamos, desde el año pasado hemos incorporado algo que la verdad que fue bastante bien aceptado por el productor que es armamos una pista de prueba de los vehículos, sobre todo de la Hilux, pero no armamos una pista de prueba con un tipo Disneylandia para que vean lo que otro puede hacer con la camioneta, sino acá el productor desmaneja y lo que buscamos en esa pista de prueba es tratar de representar las mismas condiciones que se pueden encontrar en el campo. No nada extremo. Si no vas a pasar por dos troncos que están... Entonces, por un lado que puedas representar las mismas condiciones y por otro lado es algunas pruebas especiales sí para que veas la tecnología que tiene hoy la camioneta nueva que te permite digamos tener una mejor performance de lo que es el uso de 4x4 y la verdad que cuando después como te decían ellos viven en la camioneta entonces quién mejor que ellos para darse cuenta con una prueba rápidamente cuáles son las diferencias cuando lo subís a la pick-up nueva y la prueban rápidamente en esas condiciones que son las mismas que ellos tienen todos los días ¿Y estas pistas dónde las arman? Digamos por ejemplo en el caso de Spodera nosotros tenemos nuestros tantos de exhibición estática de los vehículos atrás de la muestra tiene lo que llaman la parte de pruebas dinámicas y ahí tenemos un lote de 8.000 metros cuadrados donde armamos una pista y le permite digamos probar la aceleración digamos el nivel de de la dirección digamos el freno la capacidad de trepada de bajada digamos una de las cosas que miran mucho a productores es el nivel de cuánto cuelga la suspensión claro entonces bueno le permite ir probando digamos todas las características que tiene la camioneta en un espacio muy amplio para poder hacerlo y te sumo después Agro después vamos a estar en Agroactiva digamos son las dos grandes muestras donde habitualmente nosotros participamos y entendemos que tienen gran afluencia y después la verdad que con nuestros concesionarios participamos en un montón de exposiciones regionales a través de la presencia de ellos que nosotros le damos soporte para que lo puedan hacer digamos para poder seguir acercando la camioneta al productor para cerrar Juan Pablo mencionaste por ejemplo algunas innovaciones que tienen que ver con el chasis con la rigidez y la dureza del chasis la amortiguación también en cuanto a tecnología ¿qué avances tiene la nueva Hilux? en tecnología se ha trabajado mucho en lo que es por un lado la parte de los motores digamos son motores que tienen más rendimiento pero con menor nivel de consumo que es un tema para nosotros recontra importante y después ha trabajado mucho en tecnología relacionada con el confort del vehículo es decir lo que decíamos antes hoy ya los vehículos las pick-up tienen que tener el mismo nivel de confort que un auto sedán mediano entonces tienen mucha tecnología relacionada con el tema de climatizador automático el nivel de suspensiones toda la tecnología desde el punto de vista de la conectividad que hoy te demanda que estos vehículos tienen que tener y después mucha tecnología en lo que hace la performance del vehículo es decir para poder digamos ampliar su capacidad en lo que son las performance de 4x4 hemos agregado el control de ascenso el control de ascenso el bloqueo diferencial la conexión automática de 4x4 es decir diferentes elementos que hacen digamos mucho más seguro el vehículo en las condiciones de 4x4 que les contaba antes de la nota a tus compañeros que es decir que hoy una de las cosas una preocupación nuestra es poder explicar y enseñar cómo utilizar esa tecnología para hacerlo y para que digamos el productor en el momento que invierte después le pueda sacar el jugo a esa tecnología porque muchas veces hoy los vehículos vienen con tanto equipamiento que si desde la marca no se trabaja en explicar en qué condición hay que usarlo y cómo hay que usarlo para que eso pueda ser utilizado en forma correcta y de alguna manera cumpla su función entonces bueno por ejemplo en este tipo de pistas de pruebas digamos el productor va con un instructor nuestro al lado y le va también de alguna manera capacitando y enseñándolo en qué momento usar esa tecnología sino lo que nos pasa muchas veces es contarnos con usuarios que dicen bueno mira si yo la tengo pero no la uso porque tengo miedo que se rompa y la verdad que no es la idea entonces desde la marca trabajamos mucho de hecho hemos hecho un montón de videos tutoriales que hoy están en nuestras páginas web en nuestros sitios digitales para que quien quiera que compre el vehículo de alguna manera pueda entender cómo tener que usarlo así que bueno claro sí sacarle el 100% de jugo a lo que ha invertido Juan Pablo Ograno gerente de marketing de Toyota Argentina la verdad que muchas gracias por haber compartido acá tu tiempo nos veremos en Expo Agro en Agroactiva y nos subiremos a una de estas para hacer la prueba y ver cómo es el manejo de estos equipos perfecto los espero y hagamos una prueba juntos muchas gracias gracias